en la página web del gobierno vasco, ir a buscar organización y en la misma página donde está, en Dakari, salen a la misma altura, al mismo nivel, las víctimas del terrorismo y las víctimas de violencia de género. Y para mí y para nosotros desde Cataluña, ¿cómo es posible que un país vasco, aun a pesar de las circunstancias por el terrorismo, hayan creado este movimiento tan impresionante y tanta conciencia social? ¿Cómo es posible que un país vasco, aun a pesar de las circunstancias por el terrorismo,